Hola mis hermosos bienvenidos al canal ahora trevo no olviden suscribirse comentar dar like bueno pues hoy vengo a presentarles mi nuevo elfo de 75 centímetros y es enorme es medir medir es el elfo de la astucia y les cuento que la historia de medir dice que medir un día medir se enamoró de la esposa de un rey irlandés llamado echahid ésta aceptó marcharse con él con la condición de que su marido estuviese de acuerdo al día siguiente medir se presentó en el palacio del rey y le propuso jugar al fichel juego en el que el rey jactaba a ser el mejor la apuesta se fijó en 50 veloces caballos y medir perdió el siguiente el segundo día la apuesta del juego se fijó en 50 navios y de nuevo ganó el rey el tercer día cuando echahid preguntó cuál es la apuesta medir respondió lo que el ganador pida adivina cómo continúa tenerlo contigo te dará astucia necesaria para triunfar en la vida así es medir es muy astuto y te dará mucha mucha suerte en los juegos en todo eso del azar me encanta este medir vean sus zapatitos su pantaloncito café con su ropita así de animal print así como de animal y su sombrerito su sombrerito rojo está súper lindo y bueno estoy muy contenta de tenerlo él se lo compré a una señora de reinosa reinosa tamaripas que yo vivo en eeuu pero ella vive muy cerca estoy ahora sí que en frontera y bueno su esposa me hizo el favor de traerlo para acá y pues ahora tengo medir conmigo pues estoy bastante contenta de tenerlo ahora conmigo la verdad estoy súper súper contenta yo sé que ya lo dije muchas veces pero es la verdad y pues estará muy muy cuidado así que si ella está viendo esto pues quiero que sepa que lo voy a cuidar mucho y bueno mis hermosos déjenme saber si ustedes tienen algún elfo cuál es su elfo favorito o que qué opinan qué opinan de los elfos yo sé que mucha gente no les gustan es muy válido es muy válido yo la verdad estoy súper contenta de tenerlos a mí se me hacen preciosos de hecho les cuento que hoy que vine a grabar a este lugar siempre vengo y batallo luego a veces para grabar animalitos pajaritos y hoy era como que todos andaban alrededor mío y tomé muchos vídeos muchas muchas fotos de pájaros y eso me hace muy contenta creo que medir me ayudó con eso pero bueno los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.